Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí va llegando Paulina para dar gracias a Dios ¡Gracias! 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 algo nervioso por acá nos encontramos con quien la acompaña sus papás a su mamá algunas palabras que le quiero dar por estos 15 años a ver algunas palabras que le quiero dar a su vieja que se la pase bien andele y luego más de ratito va a haber allá en la casa que es lo que va a haber 3 de la tarde que es lo que va a haber andele que va a haber asadito barbacoa andele esa no falta y las chéves y las chéves tampoco no no faltan andele y quien va a estar ahí en el baile que grupo impostor de Tamaulipas andele andele muy bien bueno pues por ahí más de ratito nos vemos por allá andele están invitados todos andele bueno pues bueno vamos a esperar aquí al padre que llegue ella es hermanita a sobrina y real ramito por aquí nos encontramos con es familiar de la abuelita algunas palabras que le quiera muchos años andele y vino también como de madrina o algo o nada más de ramos andele andele familiares será el chambelán si da chambelán se nota kilómetros luego lo que es el chambelán ya va llegando gente de la iglesia y así lo baila la raza de Estados Unidos papá y súbele acompañada de los papás y los más familias amigos a darle gracias a Dios y te amo que sea bienvenida y que sea bienvenido todos que sea bienvenida Bienvenidos todos, paz y alincuente del señor Gracias por ver el video 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 Así como Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Saludos a todos